Hoy te llevo a recorrer el hospital donde trabaja Rafael, donde también trabaja su hijo segundo. Este es el set. Esto es toda la magia de la televisión. Parece que estuviéramos en un hospital. Realmente vení, vení conmigo. Mirá, no está iluminado, pero esta es una de las habitaciones. Ahí hay una especie de truco para poder tomar las escenas que lleguen a suceder en la sala de médicos. Recorremos el set, lo recorremos juntos. Sabes que te quiero mostrar la oficina de Rafael Machado. Vení, porque está ahí como liberada para que investiguemos. Gracias. 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 Gracias.